Bueno, por acá tenemos la pequeña despensa que les compramos a los dos abuelitos. Acá la pueden observar y vamos a mostrar por ahí la factura. Salieron $21.92. Así es que, miren, pues es poquito, pero es una gran ayuda para ustedes. Para nosotros es bastante. Sí, para nosotros es bastante. El pancito con el cafecito y la azúcar. Bueno, le vamos a dar las gracias a la señora María Campos. Bueno, le damos las gracias, señora, porque por el gran corazón que ha tenido para nosotros. Nosotros somos unas pobrecitas, unos abuelos pobres. Pero aquí la vamos pasando con la ayuda de Dios. Y también, ojalá, pues nos pudieran ayudar con la laminita, con la casa, porque viera que se está cayendo. Y nos mojamos todos, pensando que estamos hoy que ya va a empezar el invierno. Sí, a desvelarse. A desvelarnos, porque hasta que se quita la tormenta nosotros acostamos. Ya, María. Qué terrible situación. Así es que, primeramente, Dios y ustedes que nos ayuden. Sí, así es. Con la laminita, con lo que se pueda. Porque aquí es la voluntad que está dominando. Y la voluntad, tanto de ustedes, que nos pueden ayudar. Y los muchachos, bendito sea Dios. Que Diosito lindo los tenga alentaditos. Y puedan seguir trabajando ellos también. Y gracias mil veces, gracias, mi Amari. Yo Amari le iba a decir. Mi Amari Campos. Así es. Y cuando venga al país, la vamos a traer aquí. Venga a conocerla. Y ella vino con su esposa a conocer un padre soltero. Ah, qué bien. Ella vino a visitar el país y fue a conocer a una persona así. Qué bien. Y ella viniera otra vez y le dijera que quisiera venir a verla. No, no se la traen. No es mentira. La traerá bien a ella porque ella es bien bonita el mundo. Ay, qué bueno. Mire, aquí vamos a hablar una cosa. El día que ella venga y piense, traerla, y usted piense en traerla, dé dos una llamadita para tener una gallina lista. Ah, pues, hablemos varias cosas. Ahí le apunto. Sí, porque también, porque es necesario, porque... Compartir. Sí. Porque una señora dice así, la bendición de Dios hay que compartirla, dice. Y no esperen de que le dan, sino que esperen del día y ahí que se los va a multiplicar en grandemente, dice. Así dice. Primero Dios así sea. Bueno, yo de mi parte le doy desgracia a la señora María Campos. Exactamente. Le doy desgracia por el momento que los han repasado, los traen este... Esas cositas. Esas cositas. Es que viene, ¿verdad? Que saber con qué dificultades de ellos también las hace, le preparan allá. Sí, sí es. Entonces, aquí dos ancianos las están recibiendo. Vaya. Y yo se los pague a los señores que vienen enviados a repartirlos, a presentarlos. Los traen a ustedes. Y le pido a Dios que no se vayan a, por lo menos, a resentir porque tal vez somos pobrecitos, que no podemos. Pero, pero, y que no me da café, no me da nada. Son bromas, abuelo. Pero, algún trato lo vamos a tomar, ¿verdad? No, pues sí. No, no se preocupe, yo lo voy a traer y lo tomamos. Es duro, abuelo. Pues sí. Vamos a seguir viniendo. Muchas gracias, abuelo. A veces, yo le rindo las gracias a la señora María Campos. Y que Dios me la tenga con vida, a ella y a ustedes también que andan de representante. Que Dios los bendiga grandemente, primero Dios. Y que están bien recibidos los que los han traído. Todos, sí. Porque nosotros necesitamos hasta de una basurita, así como somos de pobres. La segunda vez que venimos, cuando le trajimos la despensa, ayer me dijo una cosa a él que usted nos daba. Que él es de las pocas personas, de tantísimas que visitamos, que le da, le reconoce bastante él a uno. Sí. Que él sabe, que eso me gustó. Que nos cuesta venir hasta acá. Yo hablé con mi esposa ese día y yo le dije, mira, a él le dije, ok. Yo sentí aquello que, ajá, hasta lo dije ese día. No. Sí, lo dije, que él era quizás de la única persona que se ve bien sincero y todo. Que puedo compartir, ¿verdad? Sí. Y está bonito que sea así. Que reconoce. Sí, reconoce el esfuerzo de nosotros. Lástima que a todos, yo hubiera querido que se llevaran una gallina, pero hoy ya se subieron al palo. Sí. Pero la próxima vez. En otro, no se preocupe, es que es un gran apoyo para ustedes. Sí, sí, es cierto, pero también no creo. Yo como le digo yo a ella, el que menos tiene, ¿verdad? A comprar algo, con gusto. Que vienen a comprar huevos. Ahora bien, voy a ir a sacar los huevos que se van a llevar. Vaya, vaya. Miren, aparte de los de arriba y aparte de los que están debajo. Bueno. Pero se los vamos a comprar. Porque a mí me gusta compartir, porque sabemos que todos tenemos necesidad. Sí, así es todo. Me van a perdonar lo que les puedo decirle a ustedes. Ustedes son unos muchachos jóvenes, ¿verdad? Están llenos de vida, gracias a Dios. Yo ya soy un ancianito. Pero para compartir, aunque esté anciano, puedo compartir con un joven. Sí, sí. Qué bien, excelente. ¿Por qué? Porque la voluntad mía, así es que se ha nacido. Sí, así es. Cuatro, apuesto. Y fíjense que una persona de su edad, lo hace con el corazón abierto. Y una persona joven lo puede hacer, pero después que se va la persona, se puede quedar diciendo. En eso me lo ha servido para esto a mí. Hoy ya menos, hoy ya tengo menos, hoy ya la regrese. No, no, no se puede, no se puede. En mi conciencia no puedo. No puedo. Yo todo el tiempo he sido así, fíjense. Aquí viene alguien, estamos comiendo. Se le va de comida a fulano. Aunque sea frijolito, ¿verdad? Aunque sea ya, porque yo soy comido. Pero mire también, no se va a pasar de mucha buena gente. Y usted, mal, mal y... Pero sabe qué es algo. Si yo regalo una tortilla, otro me regalo otro puño, más grande. Porque el señor, ve lo que estoy haciendo yo, que con todo mi corazón lo regalo. Yo regalo. Ahí vienen entre veces. Varias veces que estoy preparando mis granitos, ¿verdad? Sí. No venden una ropa de mayo, o media ropa. Me traen, vos lo has dicho. Yo le regalo dos puños de mayo. Vaya, ayúbate. ¿Cuánto vale nada? Vendeme los dos libros de vidrio. Sí, ya vengo, voy a... ¿Cuánto vale nada? Hay que le quede cómodo. Qué buena persona. Pero esas no son personas que casi todos los días vienen a hacer lo mismo. No, no. No, no. Ajá, porque a lo mismo que yo le digo va que no. Esas son personas que solo están aprovechando. No, nada. No. Porque en este mundo de todo hay. No, pues ya hay de todo en la vida. De todo hay. Sí, hay gente que es bien aprovechada. Sí, sí. Tal vez lleno de vida y pues... Llegan a quitarles, no regalarles nada a ustedes. Ustedes les regalan y ellos a otro lado a vender. Así es, sí. Y son solo para adentro como el asadón. Sí. Y uno también hay que regalar. Vienen necesitas, vaya. Porque por ahí viene un señor. Se llama Cándido. Se llama Cándido. Buenas tardes, buenas tardes. Amigos de varios días, ¿verdad? No quiere comer una tortilla. ¿Cómo no? Venga, mire. Venga, mire. ¿Cuántos huevos sacó, abuela? Mira, una huevita. Es que el tema de nosotros, entre yo y ella, así es compartir de lo que tenemos. La bolsita negra... ¿Pero cuánto va a ser por los huevitos? Nada, nada, nada. No, 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 no. No tenga pena. Ay, no, qué bondadoso. La voluntad de nosotros. Así es. Aquí como están ustedes, como nosotros. Vale, gracias. Dios me los bendiga. ¿Por qué? Poner un pedazo de diario. Está bueno. Ay, primeramente, Dios, que me los apoyen con la casita. Vamos a luchar. Señor Dios. Sí. Ustedes tienen una gran voluntad para estos dos ancianos. Y nosotros, ¿por qué no vamos a tener voluntad de regalar los pupitos que nosotros podemos tener? Los pupitos de Dios no está tan bien. Porque ese, mire, ese es la bendición de Dios. Sí. ¿Tienen bastantes gallinas, abuelos? No, como unas ocho son. Ah, y mire, ¿cuántos huevos? Esa es propia, es india, la plantilla. Ah, le vendí, ah, le vendí a todas las a unas muchachas. Ah, ya había vendido. Sí, ya había vendido. Y mire, y ustedes deciden cuando no venden huevos y se los dejan a una gallina para que vuelva a tener pollito. ¿Ustedes deciden? Sí, ya tenemos una hecha. Ya están aparte de por las que podemos echar, yo creo que era bueno. Así es como nosotros vamos haciendo la vida. Mire, allí tengo 18 encerrados, mire, por el gavilán. Pollitos. Es que el gavilán se los come. Sí. Hace rato la huella que oímos, un gavilán había bajado y se llevó un pollo. Mire, mire, como a mí nos descuida. Ah, nos descuidan allí. Se ha salido un pollito. Sí, se ha salido un pollito. Se ha salido un pollito, sí. Ya lo vamos a encerar. Como les repite, ahí se pierden también allí para trasladarlos para otro puesto. Ajá.